La Casa de Papel desde que entró a Netflix alcanzó el estándar de fenómeno mundial, a impactar fuertemente las redes y hasta tener algo de influencia en protestas reales a nivel mundial, lo que puede generar la pregunta sobre si en realidad tienen elementos que marcan una forma de pensamiento de una manera increíble o tal vez solo busca llamar la atención con elementos sociales que le ayudarán a tener más audiencia, sin tener en realidad algún mensaje o propósito en específico. Para tratar de hallar la respuesta a esto, me basaré en tres puntos, los cuales creo que son la base de esta serie. El intelecto, la rebelión y el atraco, y por último Merlín y el profesor. En este video no se hablará de acontecimientos de la serie en específico, por ende no tiene spoilers, pero sí se analizará elementos de la serie en general. El intelecto, la serie es elogiada por la intelectualidad y esto hay que admitir que se lo ganó, no cometiendo errores muy usuales al momento de formar una estrategia en una trama, cosas como no confundir a la audiencia, ya que puede parecer fácil aparentar inteligencia simplemente diciendo cosas que la gente no sepa que son o dándole tecnologías y métodos que se acoplan mágicamente a lo que vaya necesitando la trama, cosa que hace diferente a la casa de papel. Anteniendo las cosas realistas, explicando a través del profesor cada pequeño detalle, de dónde salió cada arma, cada procedimiento, llevando todo este trabajo de desenvolver cada detalle en un sistema de seguridad y acciones que fácilmente pueden ser reales, mostrando también cómo ambas partes mueven fichas como una partida de ajedrez y además aprovechando esto para darle a la serie dosis indicadas de suspenso. Claramente al momento de detallarla se encuentran unas cuantas cosas que no tienen sentido, pero igual el intelecto es un punto del cual logran desarrollar muy bien. Rebelión y el atraco Al momento de poner unos ladrones como protagonistas y que estos sean planteados como buenos, ya es evidente los rasgos de rebelión de la serie, Pero igual no son solo estos los que la serie demuestra. Por ejemplo, el uso de una canción con un significado tan potente como lo es Bella Ciao, una canción utilizada por los rebeldes italianos como un himno en contra del fascismo de Mussolini en épocas de la Segunda Guerra Mundial, es usar una herramienta que tiene un enorme impacto al momento de dejar un mensaje de forma consciente o inconsciente para el espectador. O el uso de las máscaras de Salvador Dalí, las cuales tienen un simbolismo parecido a las de B for Vendetta en la obra de Alan Moore, que presentan una lucha contra el poder establecido, pero igual en la serie no se muestra tanto un objetivo preciso. No señalan que la autoridad es corrupta y hacen las cosas mal, pero estos son actos muy en específico que no nos muestran cómo cambiar las cosas. Este punto tiene dos formas de verse. ¿Pueda que esta serie solo utilice elementos revolucionarios sin en realidad tener algún propósito? O sea, como la historia ya mencionada B for Vendetta, en donde se nos presenta la posibilidad de luchar contra el poder, ponerle frente a los que mandan y hacerle ver a la sociedad la capacidad que tiene. En el caso de Vendetta, derrocar a un régimen totalitario. O en el caso de la casa de papel, poniendo en jaque a un gobierno con un plan en el que no se quiere que nadie salga herido, que den la opinión de cada persona. Puede ser alguna de estas dos, o una diferente, o ninguna. Merlin y el profesor. Estos a mi parecer son los mejores personajes de la serie. Y esto no significa que no haya más personajes buenos. Por más que la mayor parte del elenco tiene un aspecto juvenil y comercial, cosa que se hace extraña de ver en este tipo de circunstancias. Pero estos dos personajes cargan con una gran parte de la serie, influyendo en los demás personajes y teniendo las mejores personalidades y trasfondos. Berlín con su desarrollo, personalidad, estilo de gustos refinados y su forma de ver la vida. Lo hacen un buen personaje. Y el profesor, aun siendo ese niño genio que soñaba con hacer el mejor atraco del mundo. Llevan a la serie en parte al lugar en donde está. En conclusión. La Casa de Papel es una serie que ha tenido muchos aciertos que la hacen ser tan grande, opacando algunos errores. Algunas cosas meramente a disposición de la opinión personal, pero algo que sí dejó claro esta serie es que las nuevas tecnologías con plataformas como Netflix ahora son capaces de hacer virales producciones que, aparentemente, no saldrían de su lugar de origen.